Bueno, continuamos con más de la revista, ya nos encontramos en nuestra chaya, tú ya estás vestido, mi querido Enrique. Listísimo para bailar, ya mire, yo voy a disfrutar el carnaval con la morenada. Bueno, como tenemos pocos minutitos, por favor, rector, explíquenos cuál es el significado de esta tradición y este ritual que vamos a realizar. Bueno, la chaya es muy tradicional en el carnaval, en todo el país, en diferentes regiones, pero fundamentalmente se lo hace augurando lo mejor, todo lo mejor para quienes lo realizan. En este caso, chayar, para que le vaya muy bien al canal y en general a toda la audiencia y al país. Muy bien, vamos entonces, por favor, a chayar. Yo te soltengo el micrófono, mi Enrico, con toda esa buena energía para que nos vaya bien a todos en el país. Vamos a realizar este ritual. Una, dos, tres. ¡Empiece la fiesta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Bueno, muchísimas gracias el viceministro, también todas las autoridades acá presentes para poder compartir. Pero eso no es todo, Enrique, si no tenemos una entrada, tenemos buena música, tenemos absolutamente de todo. Así se vino, bueno, se vino la tuna, se vino el baile de Chacarera, Tobas, Caporal, realmente la fiesta y la chaya de la revista se vive a toda la canja de Jardín Botánico. Bueno, vamos a la entrada, entonces nos indican, por favor, que las cámaras se trasladen por este lado. Sí, ahí nos abrimos un campito. Vamos a ir presentándolos uno a uno, como si estuviéramos en el carnaval de Oruro. Enrique, si te parece, vamos a empezar, por favor, la banda que esté lista al ritmo del Caporal. ¡Gracias! 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 Yo voy a estar bailando conectadas y yo entro ahora voy a acompañar yo S Miranda ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la falta de la zona? ¿Cuál es la vida? ¡Ya que res puedoвал Freddie Trm pada 2 años cada décima ¡Bing! ¿Qué hago, Andréa? ¿Qué es el cruzado de Enrique? Y ahí las patracas. ¿Ya? La tuna me ha dicho que vaya. No, 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 no. La tuna me ha dicho que vaya. ¡Muchísimas gracias, Enrique! Ya estamos disfrutando de nuestra entrada. Se nos acaba el tiempo. Por favor, es momento de presentarles un poco de chacarera, estilo y elegancia. ¡Muchísimas gracias, Enrique! ¡Muchísimas gracias, Enrique! ¡Muchísimas gracias, Enrique! ¡Muchísimas gracias, Enrique!